¿Qué es el Congreso Federal? A la Cámara de Representantes Federal. Buenos días, bienvenida, un placer tenerla, un honor tenerla en el programa. Buenos días, el placer y el honor es mío. Un millón de gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir un poco de mi historia y de la campaña histórica que llevamos a cabo. ¿Cómo comienza esa historia, Juana? Comienza aquí, en la República Dominicana. ¿Y dónde? Nací en la capital, en Alma Rosa. Mi mamá era de Palo Alto, mi papá de San Francisco de Macorís, Castillo, y nada, vivían aquí en la capital, mi mamá, su familia en Gualé. Y mi papá estaba teniendo problemas, encontrando buen trabajo, y como todo inmigrante, emigró a los Estados Unidos, dejando a mi mamá aquí con cuatro hijos, y llega allá a los Estados Unidos indocumentado. Después de unos cuantos años, no puede peticionar a mí, a mis tres hermanos. Y yo veo a mi madre y mi padre ser el sacrificio más grande. Dos gente educada, mi papá era un ingeniero químico, con una maestría, mi mamá había estudiado a contabilidad, y llegan allá y se convierten en obreros, trabajando salarios mínimos, trabajando en factorías por más de 20, 25 años, teniendo más de un trabajo. Me da la oportunidad de educarme, ir a las escuelas públicas, atender la universidad de UMass Boston, que es una universidad estatal, y estudiar lo que es ciencia política y criminología. Cuando termino mis estudios, vuelvo a la comunidad que le dio la oportunidad a mi familia de alcanzar ese sueño americano, y trabajo como una trabajadora social, con niños que estaban bajo la custodia del Estado. Sigo mis estudios y voy a la universidad, Suffolk University Law School, y me convierto en una abogada con mi doctorado en leyes. Termino allá, vuelvo de nuevo a mi comunidad, y comienzo un año de servicio nacional, que se llama AmeriCorne, en los Estados Unidos, cuando tú dedicas un año, dos años, y haces un servicio nacional, y defendía a niños con menos de 15 años que estaban enfrentando lo que es la deportación, y hacía asilo en las cortes de inmigraciones. Y llevé un año y pico haciendo eso, y después me postulé para la posición que tengo ahora, representante estatal para el Distrito 16, para la comunidad de Lawrence, que una gran porción de gente que viven allá son dominicanos. Dominicanos, Lore, sí. Dominicanos. ¿Y hasta dónde tú quieres llegar, Juana Matías? Bueno, para mí, es un compromiso de servir. Yo vi las barreras, vi el trabajo que pasó mi familia como inmigrantes, y siempre tuve este deseo, esta pasión, este compromiso de entregarme, de dedicar mi educación, mi energía, a mejorar las condiciones que yo veo que muchas de nuestras comunidades se enfrentan. La inigualdad que existe cuando se viene la educación, cuando se viene el acceso a la economía, acceso a buenos trabajos. Entonces, yo quiero seguir sirviendo de una manera u otra a esos que no tienen las mismas oportunidades que tuve yo, a mejorar las condiciones de nuestro país. La gente piensa, oh, los Estados Unidos, todo bien, pero yo he visto como los estudiantes que vienen de comunidades como la mía, comunidades como Lawrence, donde la mayoría de la gente son gente minoritaria, y la falta de acceso a las oportunidades de la misma manera que otra gente lo tiene. Tú eres del Partido Demócrata. ¿Qué viene ahora para tú lograr ser candidata por el Distrito 16? Por el Distrito 16, yo estoy dando mi silla en el Distrito 16 como representante estatal y me estoy postulando para el Congreso del Estados Unidos para convertirme en la primera dominicana, electa al Congreso del Estados Unidos federal, la primera latina en toda Nueva Inglaterra, que son todos los estados arriba de Nueva York. Y para postularte para una posición como esta, toma mucho, mucho esfuerzo, mucho dinero para poder llevar una contienda de este nivel. Pero lo que me beneficia a mí como candidata es que ya yo represento una comunidad dentro de ese distrito congresional y la comunidad segunda más grande, la comunidad que sale a segunda con más votos. Para mí es cargar esa base de Lawrence y los latinos en el Distrito 3 y también competir en otras partes del distrito. Juana, ¿por qué mucho dinero? Es un problema ya, regularmente cuando tú te estás postulando en una posición de Congreso, millones de dólares. Yo tengo dos contrincantes, americanos, hombres, uno ha recolectado un millón de dólares cada tres meses y entonces eso crea una barrera para alguien de una clase trabajadora. ¿Y cuánto tú has recolectado? Más de medio millón de dólares. ¿Tiene alguna forma de que la gente pueda colaborar contigo? Sí, sí, sí. Y ahí tenemos imágenes de actividades. Sí, les pedimos a la gente que vaya a nuestra website, juanamatias.com. Si usted es un dominicano y vive en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York. O latino. O latino. Un inmigrante, no importa, de cualquier país del mundo. Pero tú ganas las primarias del Partido Demócrata. Es el objetivo. Hay diez contrincantes. Yo soy la única latina, la primera latina a poner mi nombre en la boleta y llegar a esta posición. Y porque soy la única latina y tengo una base que los otros candidatos no pueden infiltrar, tenemos una gran posibilidad de ganar y todos los polls lo muestran. Entonces, pasar la primaria y si paso la primaria, gano las elecciones. Entonces, uno de los diez demócratas que se están postulando, vamos a ganar. Y de ahí vamos a la general y va a haber un republicano, pero este distrito es demócrata. Nunca lleva décadas que no hay un republicano. ¿Cuándo es la votación? Septiembre 4. Martes, septiembre 4. Le estamos pidiendo. Falta poco. Claro, cuatro semanas. Hay que donar. Sí, hay que donar y hay que salir a votar. Le pidimos a todo el mundo aquí en la República Dominicana que si tiene familiar en el estado de Massachusetts, en el distrito donde viven, que le dejen saber, que salgan y voten. Esto es una oportunidad que viene cada 30, 40 años. Una posición al Congreso de Estados Unidos Federal es algo que no pasa a cada día. Y para mí fue una decisión difícil yo dar mi puesto seguro como representante. Porque podía seguir como representante. Claro, sin problema. Pero vi la necesidad. Veo que una comunidad como la que represento, que es una de las más pobres en el estado de Massachusetts, pudiera beneficiarse tanto teniendo acceso a estos recursos federales. Entonces, pensé en eso y eso fue lo que sinceramente me motivó a poner mi nombre en la boleta. Pero no lo puedo hacer sola. No se trata de mí. Se trata de toda una comunidad y nosotros tener acceso y una silla en esa mesa. Esas sillas no se dan. Esas sillas se tienen que crear y he hecho el esfuerzo, he dedicado mi ética de trabajo para crear todas las condiciones de ser una de las candidatas en esta candidatura que tiene las más grandes posibilidades de ganar. No lo puedo hacer sin el pueblo, sin el apoyo, sin el voto, sin las contribuciones. Sin el voto y sin las donaciones, la contribución. Afortunadamente este programa se ve en los Estados Unidos en varios sistemas de cable. Perfecto. Es decir que yo espero que contribuyen. ¿A través de qué? A juanamatías.com. Ahí usted va a ir. ¿Tiene tu página, Juana? Tengo mi página donde usted puede aprender más de mí, mi pólizas, mi historia y va a haber una página de donación. Y si usted vive en los Estados Unidos, es ciudadano o residente permanente, puede dar lo que pueda. Cada dólar ayuda a nosotros a llegar a nuestra meta y llegar a nuestro mensaje. Y veo que anda con un buen equipo juvenil ahí. No, no, no. Por cada dominicano que dé un dólar de lo que viven en Estados Unidos, tenemos a Juana y Matías en el Congreso. Puede mencionar los nombres. Claro. Tenemos a Ashley López, que trabaja con mi campaña dominicana. Tenemos a Joel Chalas López, que es primo mío y trabaja para la alcaldía en la ciudad de Lawrence. Y tenemos a Franklin Miguel, que es ingeniero y también trabaja para el estado de Massachusetts. Y todos son parte del equipo mío y estamos aquí en la República Dominicana tratando de motivar el dominicano aquí, que tiene familia allá, que entiendan la importancia de esta oportunidad que tenemos en nuestra mano y tenemos que hacerla realidad. Va a ganar definitivamente. Gracias. Muy impresionado, Juana Matías. Muy impresionado. Tú eres el ejemplo del American Dream y del Dominican Dream también. That's right. Pero es muy correcto y qué bueno que lograste un primer perdaño. Qué bueno. ¿Qué tú haces, Juana? ¿Tú haces así? ¿Cuál es el símbolo tuyo, no? No tengo uno, pero vamos a crear uno aquí juntos. No hace uno, no se hace uno. ¿Cómo es así, así? Sí. Definitivamente va a ser representante al Congreso Federal, la primera dominicana y la primera latina. Tremendo orgullo. Y un orgullo para nuestro programa haber contado con tu participación. No, el placer es mío. Gracias, se le agradece el corazón. Bueno, con Dios, yo espero que lo logres. Amén. Hemos llegado al final, amables televidentes. Nos despedimos de aquí, Jacqueline Morel. Bueno, señores, gracias. Ahí está, Alta Gracia Paulino, con El Consumidor, parte de la magnífica programación de este canal, Telesistema Dominicano Canal 11. Y nos vemos mañana, Dios mediante a las 8 aquí en Telematutino 11. Que el Señor los bendiga. Nos vemos.